Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran? Les saluda Jorge Mendoza, el director de Cinco Talentos. Hoy les voy a explicar cómo vamos a usar Quisis para hacer nuestro simulacro. En el enlace que le van a compartir sus profesores le va a aparecer una plataforma como esta y le va a pedir un código de juego. Vamos a probar con este código de práctica y le vamos a decir UNIR. Esperamos que cargue el juego. Nos va a pedir que nos registremos con nuestra cuenta de Google, una cuenta de Gmail. Le decimos registrarse. Esperamos mientras se liga a nuestros accesos de cuentas de Gmail. Normalmente los equipos, cuando nosotros usamos nuestra cuenta de Gmail, automáticamente lo va a llevar a la plataforma de Google para que identifique las cuentas que tenemos registradas en el computador de Gmail. Bueno, aquí aparecen las cuentas. Yo tengo dos cuentas. Me voy a ligar con la cuenta de Cinco Talentos. Mi Gmail de Cinco Talentos. Y él automáticamente me va a meter al juego y me va a registrar. Normalmente no le debería pedir más nada, sino directamente llevarlos al juego. Entonces, como ya yo le ingresé un código de juego, ustedes van a tener un código para cada área, para matemáticas, para lectura crítica, ciencias naturales, sociales e inglés. Vamos a hacer simulacros de esta manera. ¿Por qué escogimos Quizzis? Porque Quizzis es una plataforma gamífica que te asuma para resolver las preguntas. Y además, si tienes una buena racha trabajando con las preguntas, él te puede eliminar opciones de respuestas incorrectas. O te dice, mira, te equivocaste en esta pregunta, puedes volver a contestarla. Siempre y cuando tengamos un mejor nivel. En esta parte de aquí, van a registrarse de la siguiente manera. Por ejemplo, Jorge Mendoza. Y si yo soy del 11 de Villanueva, colocaré 1101 y colocaré Roque, para identificar que soy estudiante de Villanueva. Si soy estudiante de Barranca, coloco 11 de Villanueva. Si soy estudiante de Barranca, coloco 1101. Si pertenezco a la institución educativa, no. 11 de la ICAO. Y si soy de 1102, 1102, 1103. Si soy estudiante del Colegio Divino Niño, coloco 11 Divino. Si soy estudiante del Colegio Lidlca, coloco 11 Lidlca. Si soy estudiante del Colegio Pedagógico, coloco 11 Pedagógico. Bueno, Pedagógico, que le dejo hasta ahí. Si soy estudiante de Soledad Atlántico, coloco 1101. Si soy del 1101 y coloco Padua, para distinguirnos a los colegios que pertenecemos. Yo colocaré Jorge Mendoza. Y damos a empezar al juego. Entonces, me va a decir que tengo una fecha límite para resolver el ejercicio. Si ven, también se activa un sonido que tiene el juego. Entonces, tengo límite hasta las dos y media de mañana para hacer esta prueba práctica. Ustedes valerán, cada vez que inician un código, van a ver hasta dónde tiene límite para esto. Voy a quitar la música para que no moleste, si de pronto se está escuchando. Y tienen una fecha límite. Ustedes tienen que ver la prueba. Nosotros les daremos un cronograma de cómo van las pruebas y hasta qué hora tienen para hacer la prueba. En este caso, pues aquí dice que la fecha límite es hasta las dos y media. Esto es una prueba de práctica. Digo empezar. Y le hace el conteo regresito para llevarme la pregunta. En este caso, nos van a comenzar a aparecer las preguntas de la prueba. Aquí, si de pronto no ves bien la imagen, dándole clic a esta lupita, la imagen se te va a poder ampliar más o la pregunta para que sea más cómodo trabajar. Y, pues, aquí le aparece, elige la fracción que representa. Bueno, tenemos 4 de 8, sería 4 octavos. Y te señalan la respuesta correcta. Y él les va a decir que está bien la cantidad de puntos que sumaron por eso. Y te va a mostrar, según lo que vayan haciendo las pruebas, en qué ranking o en qué clasificación te encuentras. Me sumo 600 puntos por esa pregunta. La cantidad de páginas que Roberto ha leído de un libro representan un tercio de la cantidad total. ¿Cuántas páginas le quedan por leer? Si el libro tenía, si el libro tiene 180 páginas. Si leyó un tercio, le falta leer dos tercios. O sea, que un tercio sería 60. Y si faltan dos tercios, le faltan 120 páginas. Y me da 600 puntos más. Nos pasa otra pregunta. Sumar 2 octavos más 4 octavos. 2 más 4 serían 6. 6 octavos. Estas preguntas, pues, no son preguntas IFE. Son preguntas normales, regulares. Pero las estoy tomando como base para explicar más o menos cómo es el sistema. ¿Cuáles son las partes de una fracción? Denominador y numerador. Y miren, me dio 600 puntos más una bonificación de 100 puntos extra. Y esto es lo del Power Up. Me está dando aquí. Va a señalar qué me va, qué sé qué me va a dar. Entonces, yo puedo eliminar una opción correcta si quiero. Y me va reservando todas esas ayudas. Entonces, puede darse que más adelante encuentre una pregunta complicada. Y, pues, yo puedo aplicar que me active esta ayuda. Elimina una de las opciones incorrectas. Voy a activarla. Y él me tiene que eliminar. Mira, automáticamente me eliminó una opción correcta. Entonces, a medida que ustedes van haciendo el simulacro, les va a liberar ayudas que ustedes van a poder usar en este tipo de sistema. Aquí la respuesta sería 2 de 5. Esta sería la respuesta, pero voy a contestar equivocadamente. A que vean que no sumamos puntos. Entonces, pues, me dice que llevo un acumulado de 2.500 puntos. Y terminé el juego. Ahora me dice que voy de primero. Soy el único que ha jugado. 2.500 puntos. Aquí dice volver a jugar porque no está inhabilitado. Pero cuando te hagan su prueba, no van a poder volver a jugar. Porque nada más está habilitado para una sola opción. Tenemos 4 correctas, 1 incorrectas. Y esto, muchachos, le va a permitir tener una ficha de estudio. Si yo le doy clic aquí a la ficha de estudio, ustedes van a poder repasar en cualquier momento. Podemos mezclar la ficha de estudio para que no nos coloquen las preguntas en el mismo orden que nos las hicieron. Y, bueno, si no, vamos a empezar. Y él me va a mostrar las mismas preguntas que ya hice. Y esto me va a servir de práctica. Entonces, ¿cuál es la fracción que representa la imagen? Bien, habíamos contestado que 2 de 5. Entonces, podemos girarla. Y automáticamente sí, esa es la respuesta. Entonces, igual, con cada una de las preguntas podemos girarla. Y tendremos la respuesta. Además, que nos va a permitir de poder revisar, aclarar alguna duda que hayamos tenido. Ver todas las tarjetas. Podemos también, miren, si quiero ver, si tengo la pregunta y quiero ver cuáles son las opciones de respuesta, me voy aquí y digo, ver las opciones que hay. Veo las opciones. Vuelvo a la pregunta y puedo girar para ver cuál es la respuesta correcta. Y así, se pueden revisar las veces que ustedes quieran. Muchachos, entonces esperamos de que tengan un buen desarrollo de la práctica que van a hacer en este simulacro, con juicio, con disciplina. Y ya el próximo sábado vamos a retomar las clases. Un saludo a todos.